como andamos raza, aqui su compa de california game farm aqui andamos con otro videito, muchos camaradas me han preguntado sobre las gallinas, que es lo que tengo que buscar para seleccionar una gallina que es lo que yo busco en una gallina, miren en primer lugar yo aqui en la gallera y en estados unidos mi seleccion, mi seleccion hacia las gallinas, primero tienen que partir de padres ganadores este, animales, padres de esas gallinas, que me salieron sobresalientes no necesariamente, yo en lo personal, opino que cualquier gallo te puede ganar una vez este, cualquier gallo te puede, una jugadita lo puedes ganar pero ya cuando un gallo lo llevas y te gana 2, 3, 4, hasta 5 veces que es lo que vamos a hacer ahi, vamos a sacarle cría a ese gallo y en el video anterior, ya les comento un poco sobre la cría, pues que es lo que hacemos ahi cruzamos ese gallo, con una gallina mas o menos del mismo fenotipo osea si el gallo es un kelso, este es un kelso Jesse Horta, que me traje de estados unidos una gallinita, que su padre, tambien era un kelso Jesse Horta, y ha trabajado por mi allá en estados unidos y su padre pues salio bien maton, entonces que es lo que hicimos ahi, pues le sacamos cría con otra gallinita kelso, esto yo ya les meti la linea original, este me quedo, le tuve que meter una gallinita una gallinita kelso de jumper, que viene siendo lo mismo casi, los 20 mil, esa sangre contiene contiene a algun descendiente de donde mismo, de donde Jesse Horta, entonces yo cruce el padre con una gallina 20 mil y las crías se las regresa el papá, ya pasando mi selección, que es lo que busco yo, bueno primero, que el animal tenga buena conformación, que tu la agarres y se sienta en tus manos el cuerpo, los que ya han manejado animales, se sienta una bolita, no se si aqui en México algun dia han agarrado una bolita de fútbol americano, un balon de fútbol americano, pues yo mas o menos es lo que busco que no, que no sea una gallina, a mi una gallina carcajuda, que es un animal compacto este, busco que no tenga ningun defecto, que la cabecita asi, pues este fenotipo son 100% cresta sierra y me vienen en pata amarilla, yo asi los prefiero, en pata amarilla, el gallo original era pata blanca este, pero por parte de la gallina, empezaron a brotar pata amarilla, asi los deje, me gusta mas el pata amarilla este, mire que eran mas inteligentes, igual de finos, los dejamos asi, en pata amarilla yo busco que no tenga ningun defecto, cuando tu, el angulo del cuerpo, a mi me gusta mucho una gallina lomuda no me gustan a mi los animales altos, yo busco una, 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 una estructura media, es lo que yo estoy buscando como este, este gallito albany, si mire, es un gallito, se puede decir chaparro, feo este, pues el fenotipo, es un gallo con sanguineo, tambien, que nos traje de Estados Unidos este, es el fenotipo que yo busco, para mi, para mi un gallo alto, no sirve para mi, a mi en lo personal, no me gusta un gallo alto, porque? pues es un gallo, no se si ustedes cuando empiecen a crear animales, y le empiecen a salir mas alto, son torpes hasta la pollada, anda, anda queriendo volar, son medio torpes, como que se trompiezan hasta en sus propias patas yo he notado eso en los gallos altos, un gallo de media estatura, para mi, tiene mejor agilidad es mas, es mas rapido, es mas fuerte, en lo personal, me gusta mas un gallo de estatura media, con lomos anchos tan solo, estas son aves, anda, porque mucha gente pone mucho enfasis en las patas en lo personal, no me gustan los gallos barudos, aqui quieren ver un gallo alto, aqui en México y pues para mi eso es un error, mejor hay que buscarlos mas piernas, que es donde tienen las fuerzas la fuerza no la tiene en el hueso de la pata, la fuerza la tiene en el musculo de la pierna que yo de preferencia que este mas, la pierna mas larga, que lo que es la pata del animal bueno, esa es una conformacion, otra, la caracteristica, un animal que siempre, que es un animal que tu lo encierres y que no este parado, ahi no mas, eso es falta de vigor, se llama vigor, un animal que siempre anda rascando eso viene con la salud del animal, shhh, ahi esta el perro que no deja, no vas a escuchar, pero ahi vamos este, un animal que siempre anda activo, pues es lo que queremos, animales que siempre anda activos un animal que no este muy activo, tu lo encierras, y pues mucha gente me pregunta como le hago para un animal activo que quiere decir eso, en parte las gallinas que siempre andan activas, buscando, buscando, queriendo rascar este animalito, ahorita les puse arena del mar, ahorita nos esta lloviendo aqui, aqui en Michoacan este, que tu les pongas este, paja, que acomodes y el animal siempre ande buscando, siempre ande activo rascando es lo que buscamos, otra cosa, que no sea un animal, nervioso, que es un animal docil, que tu lo agarres y no anden con esa gritadera bueno, cuando la primera vez que los encierran, pues es normal, se comprende, pero ya cuando empieza a manejar los animales, que sea un animal docil, que no sea un animal nervioso, porque escogemos eso, pues eso es lo que le va a transmitir a sus crías un animal que se estresa, no lo puedes viajar, un animal que se estresa no da rendimiento, un animal docil, tranquilo si dijeran por ahí con nervios de acero, que tranquilo, el animalito, ese animalito lo puedes viajar donde quieras si no se te va a estresar, y un animal que no se estresa, no va a perder, no va a perder el juego, no va a perder el estilo de pleito porque el animal esta tranquilo, es lo que buscamos aqui, otra cosa, en el momento que le queremos aca es cuidar los animales pues yo estos animalitos, es parte de mi seleccion inicial, que yo hago con mis gallinitas pues que la gallinita te ponga, que la gallinita, un animal que no pone, para que no sirve o tambien un animal, una gallinita que pone y se traga sus huevos, pues un animal asi a mi no me sirve yo este, yo he tenido gallinitas que, que estan poniendo su nido y yo le, yo le saco un huevo y se lo, se lo aparto hasta un metro de su nido y la gallinita con mucho cuidado va rodando, a mi me toco ver eso, en mis animales, va rodando ese huevo con mucho cuidado hasta que lo devuelve al nido, esos animales son los que queremos que cuiden sus crías si los animales, osea nosotros como humanos el animal tiene que ser mejor padre que casi que ninguno porque ellos, ellos tienen el instinto el instinto engranado en su ADN en su sangre, ya tienen, tienen que tener ese instinto porque pónganse a pensar si no fuera por ejemplo estos animales de de riña, de finos de pelea que usamos nosotros si no fuera por nosotros que los alimentáramos este que estuviéramos ahi atrás de ellos que, pues los que usan incubadoras que tienen incubadoras este, pues ese animal va a dejar de existir un animal lo tenemos que dejar osea con su instinto intacto que, que, que yo pueda soltar estos animales algún día, que los, los deje libres en un cerro y que vuelva dos años, tres años después y que esos animales ya se han reproducido es lo que tenemos que buscar en nuestras galleras mucha gente descuida ese aspecto de las gallinas ah que tiene que nos saque, tenemos incubadoras pues que es lo que pasa ahi, ojalá tu siempre tengas incubadoras pero que es lo que pasa ahi el dia que tu vendes un animal un, un, un pobre compa que con mucho esfuerzo juntó sus centavitos como les digo pues el compa aparte de comprarte la gallina tiene que volver a juntar para comprarse una incubadora y yo pienso que eso, eso no esta bien uno como, como creador por parte de la selección tiene que vender animales pues uno que ya sabe que, que ponen sus las crías, que saquen crías que ponen huevos es lo que tenemos que buscar uno como creador pues realmente si queremos hacer las cosas bien eso es parte de la selección aqui una gallina que que se traga sus huevos aqui la mandamos directamente al horno aqui no nos sirve a nosotros y pues eso es perder tiempo andar atras de un animal solo que de plano por ahi tengo una Joe Redmond que me traje a Estados Unidos es la unica que tengo y la gente que sabe lo de esa sangre lo trabajoso que es de conseguir si no fuera porque que es la unica que tengo gallina americana como quieran de un trio de tres mil dolares como quieran ya me la hubiera comido ahorita lo que estoy buscando es sacarle cría y le estoy sacando cría pues pone pero el animal necesito cuidar en cuanto caiga el huevo quitárselo, se lo traga y ese animal lo he soltado le he hecho miles de luchas pero no mas por la sangre que es este no se ha ido al mole pero esa la vamos a sacar y pues la gente que me la compre yo le voy a decir esa gallina necesita cuidarla mucho y sacarla con incubadora porque esa gallina no por la misma consanguinidad que tiene y el animal yo la compre ya gallina adulta el creador no tuvo los cuidados para hacer su seleccion y el animal asi y pues tiene esa maña pero no mas porque lo que es una gallinita Joe Raymond Grey que pues una sangre ya imposible de conseguir este para cada pronto entonces eso es parte de la seleccion amigos este hay que seleccionar ver y aparte pues si sacarle cría y ver los resultados que dejen si su padre era ganador su madre dejaba hijos ganadores pues que es lo que me tiene que dejar esto hijos ganadores yo haciendo la misma seleccion osea no hay gierre y tambien este conservarla el estirpe del animal pues esto es una kelso pues yo al momento que quiera conservar esta gallina le voy a meter otra kelso que tenga algún parentesco que tiene que sea pues un tio da un sobrino o puede ser hasta incluso si no hay mas podemos cruzar entre hermanos este para mantener el estirpe para mantener la sangre pues asi le tenemos que hacer es parte de la seleccion y pues si este animal le saco cría este y sus padres fueron ganadores pues como crees que me van a salir los hijos ahi esta un hijo de este animal que andamos conservando ahorita nos esta lloviendo ya para aca por eso lo encerre ese nomas creciendo poquito la idea es de regresarse a la mamá pasando la conformacion tambien del pollo que crezca y tenga la conformacion ya de adulto que aqui buscamos es nomas un tip raza de la seleccion de los animales de como hacemos las cosas aqui en california game farm cada quien tiene su seleccion a lo que a uno le gusta asi selecciona yo lo que me gusta a mi animales medianos chaparrones no hay bronca pero que sean animales matones y que corten con casta y que corten no importa que no sean altos a mi osea pues si los animales altos ganaran este nos dieran a la madre los felipinos aqui en mexico que aqui los felipinos nos hubieran invadido desde cuando en los intes cuantos felipinos ven jugando en los intes y haciendo matadero con sus gallos que pues es lo que buscan en las felipinas verdad que no no y pues es parte de la razon por la que hacemos las cosas asi y si raza pues nomas hay un tip a la raza que va empezando para que se agarre una idea mas o menos de como hacemos las cosas aqui nosotros en california game farm ya estamos raza pues ahi vamos a estar subiendo pues poquitos videos de estos ahi cuando tengamos chance y nomas este para darles mas o menos una idea de la raza que va comenzando de pues que como como mas o menos por donde empezar verdad y a través de su experiencia pues ustedes ya van a tomar sus propias decisiones y y esto es nomas un para que agarren una idea de raza y y y y y y y y